Vamos ahora al norte del país con Jason Maldonado, nos comenta que la Fuerza Nacional Antidestorsión capturan a dos menores de edad implicados en la muerte de transportistas en Choloma. Contigo Jason, buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros y televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. En este momento, en las instalaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, en la zona norte del país, con el portavoz de la Fuerza Nacional Antidestorsión, han capturado a dos menores de edad involucrados en la muerte de transportistas en el municipio de Choloma. Pero que sea el portavoz que nos brinde más información acerca de esta detención. Buen día, efectivamente, el día de hoy la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, a través de la Policía Nacional, DPI, Escuadrón Tigres y Fuerza Nacional Antidestorsión, como trabajo en equipo, han dado detención a dos jóvenes menores de edad conocidos, uno con el alia Chichí y el otro conocido con el alia Jusuna, por suponer los responsables de cometer el delito de extorsión, sicariato, comercialización y venta de drogas. ¿Qué les han decomisado a ellos? Bueno, al momento de la detención a estas personas se les decomisó dinero en efectivo, producto del cobro de extorsión, de igual manera, dos armas, chaleco, un cargador, un teléfono, y dos pasamontañas, los cuales utilizaban para cometer otro tipo de ilícitos. Queremos mencionarles a toda la población que, gracias al apoyo, mediante las denuncias e información que ustedes mismos brindan, a través de la línea 143 y el 911, el día de hoy se han sacado de circulación dos jóvenes que, a pesar de ser menores de edad, son considerados de alto grado de peligrosidad. ¿Se confirma que ellos habrían participado en la muerte de conductor en el municipio de Choloma? Efectivamente, mediante trabajo de inteligencia se puede constatar que estas dos personas son hechores confesos de haber participado en la muerte de diversos motoristas en el municipio de Choloma Cortés. Entre ellos podemos mencionarles el caso ocurrido del señor Jesús Ortega Ortega en fecha 13 de marzo del presente año, en el cual ellos dieron muerte a esta persona, y de igual manera podemos observar la pistola cual fue utilizada para este ilícito. ¿Repite los alias y dónde los capturaron a ellos? Bueno, estas personas fueron detenidas en el sector del kilómetro del municipio de Choloma Cortés. Sus alias son alias Chichí y alias Ozuna, dos miembros activos de la pandilla 18 que el día de hoy han sido sacados de circulación gracias al trabajo en conjunto por unidades comprometidas a sacar de circulación a las personas que se dedican a diferentes ilícitos. Ok, muchas gracias al portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión, en la zona norte del país, donde han capturado a dos menores de edad vinculados en la muerte de transportistas en el municipio de Choloma. Con este informe y con las imágenes de Marco Villeda, volvemos a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes.